Información en vivo desde la asociación Las Campanías Santa María, estamos en Chosica y es que los vecinos de todo este sector están preocupados, Karina, por el incremento del caudal del río Rimac. Esta zona es altamente vulnerable y podría haberse afectado por los deslizamientos, huaicos u otros tipos de movimientos de masas, como ya ha sucedido en el 2017. Ayer por la noche ha llovido 11 milímetros, es decir, 11 litros por metro cuadrado, una cantidad bastante considerable. Normalmente para esa época del año debe ser de 1 a 3 milímetros como máximo, sin embargo, ayer ha sido 11 milímetros. Hoy, por ejemplo, Karina, estamos en esos momentos en la vivienda de una vecina que tiene precisamente su casa en las laderas del río Rimac. Y lo que vemos es que el agua de color marrón está bajando con fuerza desde hace unos minutos. Sin duda lo que pide la señora María Luz Melgadejo es que las autoridades puedan ver las situaciones las cuales ellos tienen que afrontar. Por ejemplo, lo que están pidiendo son piedras para que de una u otra manera eso sea su muro de contención y pueda evitar que su casa sea arrasada por el río, como ya ha sucedido en el 2017. Pero estoy aquí, Karina, con ella para que nos comente acerca de cómo es que ha pasado la noche luego de esta intensa lluvia. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para exitosa. Buenos días, señorita. Así usted, como lo ha visto ahorita, el río ha cargado otra vez. Está más fuerte. Sí, en la noche no hemos podido dormir nada. En la sala hemos estado durmiendo con mis hijos. Y lo que pedimos, por favor, si nos pueden apoyar a ver con él, porque anoche ya un poco más se salía otra vez el río, ¿no? Porque en el 2017 hemos perdido todo. Y ese es el temor. Y desde el 2017, pues no han hecho la limpieza del río. Si hubiesen hecho cada año, no hubiésemos estado aquí ahorita. Justamente eso, señora, lo que yo le quería consultar. En el 2017 usted me comenta que donde estamos en estos momentos paradas se lo llevó el río. Sin embargo, las autoridades en ese momento, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué hicieron en ese momento? Bueno, señorita, lo único que nos trajeron carta nomás para irnos al Frontis. Y han venido varios diciendo que va a haber reubicación, pero hasta hoy en día. Solamente estuvieron de repente medio año atrás diciendo que sí va a haber reubicación, pero no, para nada. No, no, no están apoyados en nada, ¿no? María Estefany, María Estefany, María Estefany, la señora sabe que está en peligro. Habla de la reubicación y me da la impresión que ella sí está de acuerdo con la reubicación. Ha estado esperando esa reubicación. Es correcto, Karina. Lo que nos comentó la señora es que ella sí estaba dispuesta a ser reubicada, sí estaba dispuesta a dejar esta zona. Y si es que ella vive aquí, como bien me lo comentó, es por un tema de necesidad. Ella es madre soltera de dos menores, pero hasta ahora, después del 2017, años, seis años, siete años después, ella sigue aún esperando que la municipalidad o las autoridades puedan venir a reubicarla. Señora, algo que nos tenga que decir al respecto. Sí, bueno, yo sí estaba dispuesta a que me reubiquen, ¿no? Esta es una asociación, esto no es una invasión. Yo lo compré este terreno, por eso mismo también estoy acá, porque no hay la solvencia económica para irme a otro sitio. Me compraría otro terreno, me voy. La verdad que no se puede descansar, no se puede dormir. He estado despierto hasta las cinco de la mañana, he descansado un poquito, pero igual, como usted ve, sigo con el mismo temor. No hemos comido en la noche, ahora igual no hemos podido tomar el ayuno, porque no tenemos esos ánimos. Estoy muy asustada, porque en el 2017 lo perdí todo, ¿no? ¡Exitosa! Ahora, hemos visto que una casa al costado de donde estamos sí se llevó y el vecino decidió ya no vivir en esta zona. Sí, ya no, él ya no ha decidido vivir, como usted lo ha visto, está en la mitad y lo ha dejado así como está, bueno, porque de repente él tiene en otro sitio, otro ambiente donde estar, pues, ¿no? Y así, otros vecinos igual han tratado de reconstruirlo también, porque ¿a dónde nos vamos a ir? Señora, para finalizar también, usted me comentaba de unas rocas, de unas piedras, ¿qué es lo que ustedes piden ahora como plan de contingencia? Porque no hay otra manera de que ustedes puedan ver cómo solventar esas viviendas que se encuentran en las riberas del río. Sí, señorita. Bueno, ahorita ya no se puede hacer ese trabajo. Espero que el nuevo alcalde que haya entrado y las demás autoridades nos apoyen con los muros de contención. Eso venimos viendo años y no nos han apoyado, porque este margen llega hasta el centro de Chocica. No solamente nosotros estamos acá, también Metro está, pero ellos le han puesto un buen muro. Todos esos sitios prácticamente, ellos nomás, pero nosotros, ¿qué? Estamos prácticamente olvidados. Quizá Metro, quizá Metro, con el dinero que ellos tienen, ellos mismos se hacen su muro de contención. ¿Es una posibilidad o no? No, señorita. Acá hubo un proyecto que había salido para que nos puedan ayudar todas estas margens hasta arriba. Lamentablemente, bueno, el otro alcalde lo hizo en el centro de Lima. Se lucró con esta desgracia, porque eso era para este sitio, pero lamentablemente no lo hicieron acá. Más lo hicieron por las partes de arriba, por el centro de Chocica. Y dígame, señora, usted me ha dicho que ustedes tienen una asociación que ha comprado ese terreno. ¿Tiene título de propiedad? ¿Quién le vendió? Es compra y venta, señora. Es compra y venta. Estos terrenos le dieron la municipalidad a los ex trabajadores de Chocica. Bueno, yo lo compré a uno de ellos, que ya falleció el señor, ¿no? Esto ha sido, bueno, donado creo que por la municipalidad, ¿no? A los ex trabajadores. Y acá solamente es compra y venta. Ahorita nosotros estamos inscritos en registros públicos, ¿no? Y hemos presentado algunos documentos también por eso, para que nos apoyen con los muros, señorita. Muy bien, pero ¿tiene título de propiedad? En eso estamos, señorita. No, no lo tenemos. Solamente es compra y venta que tienen ellos, que han tenido, y yo también, bueno, lo tengo, ¿no? Muy bien, de verdad están en un peligro inminente. Ojalá que las autoridades rápidamente se puedan poner las pilas, actuar rápido, hacer su trabajo, dejar de ser negligentes y reubicarlos. Esta señora, ¿cuál es su nombre, señora? María Luz Malgarejo. Doña María tiene ganas, está esperando hace siete años, seis años, para ser reubicada y no la reubican. ¿Qué pasa? ¿No hay lugar o es que se logró hablar con usted de algún lugar para reubicarla? No, señorita. Solamente me inscribieron, pero nada. En esos tiempos incluso algunos vecinos de acá recibieron el bono de 500 soles, algo que yo no lo recibí y eso que yo perdí todo. Toda la casa lo perdí. Muy bien, muy bien, entonces el llamado inmediato pues a las autoridades, tiene que ir rápidamente el alcalde de Chosica, la gobernadora regional, tiene que hacer algo porque estos vecinos están en permanente peligro y hay personas que quieren la reubicación. Muchas gracias por estar con nosotros.